¿Por qué está grabando? ¿Mande? ¿Por qué está grabando? ¿Perdón? ¿Por qué está grabando? No se puede. Pues yo digo, grabar nomás por grabar no creo. ¿Grabar por grabar no se puede? Pues es que es una instalación de la dependencia. ¿Y eso está prohibido? Pues yo digo, no. ¿Usted dice o dice la ley? No, es que no es lo que usted diga, es lo que la ley diga. No es lo que... La que vendría a ser una transmisión en vivo normal, sin más inconvenientes, tomó un giro brusco cuando un elemento de la policía estatal se aproximó al activista. Solamente y solamente para quedar en evidencia su nulo o poco conocimiento sobre cómo son las cosas actualmente. Si bien el gendarme ya se ve de edad avanzada y puede que esté chapado a la antigua, esto no es motivo suficiente para desconocer los derechos que como ciudadanos tenemos, uno de ellos de poder grabar y documentar en video lo que creamos conveniente, claro, sin infringir la privacidad de alguien más. Para variar, el elemento, el policía, discriminó al activista, diciendo que para él era un maleante por la forma en que estaba vestido. Mis amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Nos encontramos en la policía vial, en el cuartel de San José. Pues miren, solamente para documentarles cómo está la cosa ahora aquí en la policía vial. A dos meses y medio que han cambiado al director, al exdirector del cuerpo especial de la policía vial, Juan Carlos Santos Mujica, todos los lunes a esta hora aquí se veía una fila de personas semejante a la que se pone en el RAN. Es por eso que decimos que este mando es nocivo para la sociedad. Miren la diferencia, ahora que no está al frente de la policía vial, no hay ciudadanos que estén aquí formándose y exigiendo o quejándose, reclamándole a los oficiales que están aquí de guardia por las arbitrariedades. 400 grúas metía en un mes esta basura cuando estaba al frente de la policía vial, Juan Carlos Santos Mujica. Y quería yo venir a desengañarme y darles a ustedes a conocer esto. Muchos sufrieron aquí en la ciudad de Jalapa las arbitrariedades de la policía vial. Y los lunes, aquí se llenaba de personas, todo esto ya era una fila y reclamos y quejas por las arbitrariedades. Pues esas 400 grúas que metía en un mes, todas eran fabricadas. Así se ve cuando no está la rata. Sin embargo, a la rata le dieron un cargo aún más grande. Ahora cuenta con más policías y con más territorio para robarle al pueblo. Ahora está a cargo de la subdirección de agrupamientos. Le quitaron a la policía vial o lo cambiaron para moverlo a robar todavía más. Y así es como sucede en la ciudad de Jalapa. No hay fila, no hay quejas, no está la rata al mando. Pero sí hay quejas en la otra parte, en la entrada del cuartel de San José. ¿Por qué está grabando? ¿Mande? ¿Por qué está grabando? ¿Perdón? ¿Por qué está grabando? No se puede. Pues yo digo, grabar nomás por grabar no creo. ¿Grabar por grabar no se puede? Pues es que es una instalación de la dependencia. ¿Y eso está prohibido? Pues yo digo, no. ¿Usted dice o dice la ley? No, es que no es lo que usted diga, es lo que la ley diga, no es lo que usted diga. Mire, si yo... Usted no está para decir, usted está para hacer cumplir la ley. Yo no sé quién es usted. No, pues yo tampoco sé. A ver, ¿quién es usted? Identifíquese. No, es tu credencial. Así que pues... ¿Quién eres? A ver, ¿cómo te llamas? Ah, pues yo soy un policía, no me veo uniformado. Sí, pero cualquiera se viste de policía hoy en día. Ah, bueno, usted o cualquiera se viste de maleante así como está usted. Así como estoy. Así como estoy. Así que usted es un maleante para mí. Pues, ¿cómo van a la ratota policía acá? Solo se vienen a exhibir. Estamos haciendo un video informativo. Ya no hay filas. Ya no hay quejas. A dos meses y medio. Y vienen a... A quedar en ridículo la ratota. Bueno, eso ya sabemos cómo son. Solamente eso quería yo comentarles, amigos. Así se encuentra el día de hoy, lunes. Las entradas, las filas para las liberaciones. Nadie. Y eso nos da gusto. Esto se nota cuando se va la rata. Así las cosas, amigos. También estoy esperando a un ciudadano. Fíjense lo que pasó. Ahora que cambian al marino de Anguas Negras, Juan Carlos Santos Mujica, a la subdirección de agrupamientos. A eso vengo a ver a un chico que le robaron 100 pollos. Él es repartidor de pollo. Lo pusieron a disposición. Y llevaba 100 pollos. ¿Y qué creen? Que viene a preguntar por sus pollos, por su mercancía. Y ya no está. Ya le perdieron los pollos. Entonces aquí nos quedamos de ver. Ya debe estar por llegar. Y ese es otro video que enseguida vamos a iniciar. Para darles a ustedes a conocer. ¿Cómo están robando? Esto sucedió. Por Jilotepec, en un lugar desolado. Donde no hay cámaras. Donde no hay quien te auxilie. Paran a los ciudadanos. Les inventan la falta. Y fueron esos mismos del marino Juan Carlos Santos Mujica. 100 pollos que iba a repartir. Ya había dejado otros 100. Y llevaba 2.300 pesos de los 100 pollos que ya había vendido. Le inventan la falta. Y le quitan la mercancía. Y todavía llevan su vehículo, su camioneta, a las grúas MG. Desde Jilotepec hasta Bolivia, ¿se imaginan? Pues así están las cosas. Muy hambrientos los ratas. Y pues miren, no hay tampoco gente hoy aquí. Los lunes, en la entrada de San José. Cuando aquí así estaba, todos los lunes. Pues solamente hacerles ese comentario. Que se vea cómo está la situación aquí en el cuartel de San José. Enseguida vamos a iniciar el otro video con el testimonio del chico. Que le robaron 100 pollos. Imagínense. Las ratotas. Fueron los estatales. Tenían el pollo ahí afuera de la comandancia de Jilotepec. Y ya a la hora de que se lo tenían que entregar. Ya no estaban los pollos. ¿Se imaginan? Bueno, a la orden, amigos. Bueno, a la orden, amigos. Ya no están los cart�inados.